Ya estamos, vámonos, detén el tiempo, rojo, detén tu camino, para que yo me madree este perro. Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la historia de AstroDogs, en este lugar que se llama las WuFavelas, WuFavelas, un juego de palabras ahí con un ladrillo y las favelas de, no sé, chingados se le diga favelas, supongo que es ese tipo de casitas, no algo así, no sé, no sé muchachos, pero aquí estamos. Tenemos, déjame ver, sí, tenemos un nuevo carrito muchachos, un nuevo, más bien otra nueva nave, que nos ganamos por rejugar un, este, por rejugar unos, un nivel y sacarlo en perfecta, perfecta calificación, bueno, no es cierto, perfecta calificación sería ese, yo lo saqué en, ah, ah, con eso es suficiente para abrir un nuevo, un nuevo este, uy, shitbox, algo, cosas nuevas, vaya, en este caso es un, es una nueva nave, en otros, este, creo que sacan algún colorcillo, ahí locochón, algo así, pero bueno muchachos, nosotros aquí estamos para ganar cosas, para hacerla bien, ah, shit, les digo que de repente se me entraba ahí el botoncillo muchachos, si tenemos esta nueva nave entonces, que quiere decir que somos geniales, porque es una pizza muchachos, o sea, es una pizza, tal vez no se note mucho en este lugar, pero, es una pizza, créanme, créanme muchachos, pizza de pepperoni, una de las fafts, una de las fafts, aquí saben cuál es el problema muchachos, que detecté que el juego tiene una especie de bug desconocido hasta el momento, bueno, no sé si hay mucha gente que lo haya jugado hasta el momento, pero, bueno, a mí yo que lo tope, ¡orele! ¡Sáquense al demonio! Yo que lo tope es que, se traba muchachos, o sea, ya de repente de un nivel a otro, ya no te genera este puntos, entonces, eso hace imposible comprar nuevas mejoras, hacer nuevas cositas, ven aquí tú, hijo de tu madre, hacer nuevas cosillas aquí, porque, el maldito juego se traba, ¿verdad? Dice, ¿qué crees? Que, no sé qué estás haciendo aquí, muchachos, pero no me agradas, no me agradas, y por eso, ¡oh, hijo de tu madre! Y por eso vamos a hacer que no obtengas ningún pinche beneficio de estar jugando aquí como loco, no me importa que lleves horas aquí todo frustradote, no me importa, no vas a tener dinero, y como pueden ver, yo allá arriba, ya tengo mis pesitos, tengo mis cuentitas, muchachos, que eso es muy bonito, eso es muy bonito, se agradece que te dejen aquí un poquito de dinerito, porque rayos, eso sirve para conseguir, creo, pinturas, muchachos, específicamente pinturas, porque las naves, como les comenté, se obtienen de ir, este, pues, mejorando niveles, vaya, ven aquí, ven aquí, pero ven aquí tú también, ven aquí, ¡eso! Y entonces, pues, para solucionar este buxillo que tiene ahí el juego, pues, básicamente tienes que reiniciar todo el nivel, o sea, tienes que reiniciar los niveles, y ya, con eso la armamos, muchachos, con eso la tenemos, ¡vamos, vamos, 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 tú también, tú también, ¡eso! ¡Oh, oh, oh, oh! Y le hicimos bien, chingao. Y ya con eso, muchachos, ya tenemos todo, todo en orden, pero, pues, sí es bastante molesto, muchachos, estar sacando ahí un, che, ¿cómo se llama? Estar saliéndote del juego, cada vez se le antoja esta cosa, decir, ¿sabes? ¡Ah, no, manches, no, se me olvidó pasar por, ¡ah! Todo por andar con esta cochinada, demonios, ven aquí, todo por andar con esto, se me olvidó pasar por la sangrita, vámonos, este me lo chingo así, sin energía, venga, no tengo mucha energía, muchachos, tengo 20%, ¡oh, mira! Mi perrito está sufriendo, demonios, ¡oh, shitballs, shitballs! Entonces, esto del bug, muchachos, para que te dé dinero, simplemente es reiniciar el maldito juego y empezar, lo bueno es que se guarda y se queda, ¡ah, anda la osa, calamardo! ¡Oh, demonios, tú qué haces aquí, calamardo! ¡Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Oh, shitballs! ¿Qué me iba a pensar? De hecho, es gracioso, no sé si por ahí se dieron cuenta esos carnales, pero, supuestamente, en el juego de Bob Esponja que tuvimos en el canal, muchachos, ¡ay, hijo de tu madre, esta cosa, qué trampa! ¡Pete, pete! Ahí está. Supuestamente había un villano en el juego, el cual, este, ¡ándale, sí le di, sí le di! El cual era, calamardo, robot gigante, muchachos, muy parecido a esto, básicamente, vi ahí por ahí el, el, ¿cómo se llama este? El concept art del juego, y, ¿se dan cuenta que no estoy bajando nada? Solo soy yo. ¡Eh, pa' el demonio, ojalá! ¡Ah, ahí está el cerebro! Ahí está el cerebro, vamos a parar el tiempo. ¡Oh, muchachalaka! Y ahorita, ahorita que me acuerdo de esta cosa, muchachos, hay, este, hay muchos bugs en el juego, muchachos. No, hay que, hay que, pues, darles esto al juego. La verdad está muy bonito, pero sí les falta un poco de trabajo. Espero. De hecho, yo pensé hasta, cuando lo vi en el Steam, yo pensé que era una especie de juego de, de esos de acceso anticipado, que lo podías, ¡uy! ¡Pete, pete, pete! Lo podías jugar, aunque no estuviera terminado, ¿ah? ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Eso! Pero no, de hecho está terminadito, no sé qué tranza, pero bueno, bueno, ya veremos qué tranza. Y entonces, este, le falta, le falta pulirlo, le falta que esté bien las cosas, le falta todo eso. ¡Oh, shit! Casi me da así, como si me dio, quién sabe. Porque en uno de los jefes, les digo que reinicié muchos niveles para poder volver a, a obtener varito de aquí. Y, por ejemplo, muchos de los... ¡Ay, sí, lo voy a matar, lo voy a matar! ¡No, no lo matí! Bueno, mi modo. Entonces, para derrotar... ¡Oh, shit! ¡No! ¡No, me ensució! ¿Qué dice? ¡Abre tus ojos, bro! ¡Te voy a destruir, bro! Dice el perrito, es el anudo, hijo de tu madre. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estamos tan cerca! ¡Estamos tan cerca! ¡Tranquilízate, hijo! ¡Tranquilízate! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Aguado! Ahí vienen, ahí vienen los golpes, ahí vienen los golpes. ¡Oh, shitballs! Les digo entonces que esos... Le estaba pegando precisamente... ¡Oh! ¡Me atravesó! ¡Maldito asqueroso! Todo por andar hablando de los creadores del juego. Yo creo que me escucharon. Muchos dijeron, ¿sabes qué? No, no, man. Aquí no me vas a venir a decir a mí cómo hacer videojuegos, ¿verdad? Ni que fueras qué demonios. Simplemente juegas mi juego, muchacho. No nada más aquí tienen... ¡No se aceptan sugerencias! ¡Demonios! Es lo que quiso decir. ¡Demonios! Les digo, bueno, pues yo, yo, como les decía, muchachos. Yo veo un errorcillo, yo veo algo, yo veo algo que pueda ayudar a mejorar la experiencia, pero pues ya ven, ya ven, les enoja, muchachos, que les apunten sus errores ahí, ¿no? Ni modo, así es esto. ¡Quítense cajitas! Pero bueno, eso es lo que yo les estaba comentando. De repente, el primer jefe del que tuvimos en el capítulo anterior, muchachos. ¡Hijo de tu madre! ¡No me pudo mover de eso! ¡Uy! ¡Uy está! Este se trabó Como sin querer O más bien con querer Porque quería derrotarlo rápido Le destruí Digamos que el núcleo principal Por así decirlo, muchachos Y entonces Ya, chingaderas, ustedes están desmadrosas, ¿no? El núcleo principal Se lo chingué antes que los demás Y ya no supo qué hacer el juego Dijo, no, pues, ¿y ahora? ¿Qué te digo? ¿Qué te hago? Órale, pero como una muchebomba Ah, hijo de tu madre, les digo, son mañosos Sí, entonces dijo No, pues ya no sé qué hacer Me quitaste mi poder inicial Así que, pues, ¿qué te puedo decir yo, verdad? No hay problema, no hay problema Es que, pues, valió, muchachos Ah, shit, quería destruir a los dos Y entonces, pues, ahí se quedó Se quedó trabado, tuve que reiniciar el juego Como ahorita tuve que hacerlo también, muchachos Porque si no, no me hubieran contado Mis, mis, este Mis bajas ahí Mi dinerito Por eso Pues ni modo Así se tiene que hacer A ver, para ver si lo puedo chingar desde aquí Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Ven, todos bien Todos demonios Lo hicimos bien, lo hicimos bien Cada que matamos a un sujetín Nos dan, este Ese, esa poder de De detener el TMP Pirri, muchachos Ven, órale Chingadera Pero bueno, muchachos Ya ven, uno que lleva tiempo jugando a estas madres Bueno, no este juego Sino este tipo de juegos, muchachos Ya se va haciendo mañoso, ¿no? Se va haciendo de sus técnicas Va diciendo a ver qué pasa Porque por ahí hay varios Varios, ay, güey Varios gameplays por ahí Que yo pretendía Que resolvieran mi problema Pero dije No, no manches Uno de ellos Este, estaba viendo su gameplay Y se siguió así Acabó el maldito juego Con cero pesos ahí Dije, bueno Está bien No afecta nada Al gameplay, muchachos Pero bueno Yo quiero cambiar ahí De colorcito Mis naves Que se vean chidas Que den aquí Que den Que den carnita, ¿no? Para esto de los gameplays Uy, güey Muchachos, ahora llegué bastante Bastante mal Bastante pedorrón Me van a dar en mi madre, muchachos Ya, ya la verdad Entonces Cómo chingados hacer Para que el maldito juego Me perdone Porque Este cabrón anda Anda con todo, eh Anda con todo Aguado, aguado Métale un bombazo ahí ¡Órale! Lo dejé ciego ¡Oh, shit! Se van cabronadas Vamos de este lado De este lado De este lado Aguado Porque ahí vienen unos Todavía otros Otros Ese, ese Este fue el que me mató Ese fue el que me mató La neta, sí La calabacía Pero de sobremanera, muchachos Aguado, aguado, aguado Aguado, aguado Aguado, aguado ¡Oh, shitballs! Ahí abrió el pinche cráneo Ahí ¡Oh! Espérate, espérate ¿Ya? Ya estamos Vámonos Detén el tiempo ¡Reroj! Detén tu camino Para que yo me madre Este perro Bueno, este calamardo Verteba Les decía lo de calamardo También, muchachos Si no, tópenlo Tópenlo El concept art De Ay, joder Madre De El jefe desaparecido De ese juego De hecho Creo que sí Lo reciclaron En En el juego De ¿Cómo se llama esta madre? De Game Boy Advance Muchachos Ahí sí estuvo Adiós a los ocularios Adiós a los ocularios ¡Ole! Sáquese al demonio ¡Hora pa' acá! ¡Hora pa' acá! Eso Después el otro Y después el otro Eso Y después el otro Perfecto Aquí el chiste Nada más es Estar atento Muchachos Estar atento A todo el desmadre Que Acontece con el chingado Calamardo ¡Vámonos! Detén el tiempo En tus manos ¡A comer! ¡A comer! ¡Plomo! No puedes vencer al Woffer ¿Qué crees muchachos? Lo acabo de hacer A tu robotcito pedorrón Ahí Adiós Nicanor Se fue Mira nada más Misión Completada Muchachos ¿Con cuánto lo saqué? ¡374! ¡A! ¡Ah! Como demonios Que andaba haciendo C Que andaba haciendo diarreas Que andaba haciendo B ¡Ah muchachos! ¡Ah! De hecho con A Deberían de desbloquear Un maldito Este Una maldita nave ¿Eh? No se hagan wey Los estoy pinches Observando perros Es más Vamos al garage De una vez Para que vean Que si deberían Mira ahí está Esta es la nueva Navecilla Muchachos La sacamos Al obtener este A En uno de los niveles Creo que fue en el primero Esta es la nave Y le compramos su pinturita Mira ¡Uh! ¡Qué bonita! Esta a ver Sacar A En Guofabela A Y Bugsville Ah ya me estaba Ya me estaba Enojando aquí Muchachos La furia Demonios Este es que Sacar A En Prime Jungle Y The Cloud O sea bueno Ya tenemos la mitad De uno Sacar A En Barcari Metrópoli Y sacar A En no sé qué Pero se ve bonito Ese patito Mira Sacar ese En cada nivel No Te vas al demonio Ya cuando acabe Este juego Lo voy a mandar A la goma No lo voy a volver A jugar ¿Qué te hace pensar Eso muchachos? ¿Qué te hace pensar Eso? Qué lástima Qué lástima Me das Pero bueno Es más Vamos a comprarle Una pinturita Muchachos Es que me gusta La pizza Me gusta la pizza De pepperoni Pero ya tenemos Dinerito Ni modo De no gastarlo Muchachos ¿No? Yo digo que sí Yo digo que deberíamos De comprarle algo A ver Vamos a ver Blue Flame Para el Red Po El Red Po Ya no lo voy a usar ahorita Para el Pizza Pussy Delivery Astrodog Favorite Ah ok La La actividad De Freelance Favorita De los Astrodogs Entregar pizza Vamos a comprarlo Muchachos Yes Mafadaca Ahora vamos a Al Garage A ponerle Esta maldita Pinturita A ver Yes No cambia mucho De hecho Cambia casi nada Un poquito el color Pero dénmela Demonios Y con eso Tenemos demonios Así que muchachos Vamos a continuar Con ¿Qué? Bugs Steel Bugs Steel Algo así Ahí vamos a ir No sin antes reiniciar El maldito juego Porque si no No nos dan No nos dan Barito Muchachos Volvemos Ya estamos de vuelta En Bugs Steel Le perdí la cuenta De cuánto tiempo He estado aquí Mira ese perro Se ve bastante pro Se ve como muy Muy fuerte Estate ¿Qué? Estate tranquilo Reo Es un prisionero Ajá Estamos en una cárcel Algo así Rabia Apúrate Tobías No sé quién Rayo sea Tobías Muchachos ¿Seré yo? No ¿Verdad? No creo Sería un mal nombre Para un perrito Tobías Bueno Vamos a ver ¿Qué? Estamos en un lugar Bastante creepy Lo sé muchachos Lo sé ¿No crees que? Yo lo sé muchachos Ahí estábamos Dando vueltas Porque si no Con eso Repelemos todo Aguado Le dice Un viejo amigo Le debemos un favor ¿Y yo qué rayos Tengo que ver? Agarra tu chingada Una besita Y ven tú Oh wey ¿Qué me toca a mí? Díganme ¿Qué me toca a mí? Déjame sacar un arma Con esto Los voto al demonio Muchachos Si estoy muy cerca De ellos Con esto Los quemo Mira Les digo que Es cuestión De estar apretando Los malditos botones A veces se me va Demasi Se me va Un poquito La onda De cómo rayos Le devolví Todos sus powers Pero si me bajó ¿Qué pasó? ¿Qué? Les digo muchachos Les digo Si yo sé de esto Demonios Cuando un juego No está bien terminado Lo sé Y lo puedo presentir Ahí está La chingada serie Que tuvimos De 13 muchachos Que es un muy buen juego Toda la gente Me lo presumía Y me decía Wey juegazo Muchachos Juegazo Pero la neta La versión que hicieron Estuvo muy pedorra Muchachos Estuvo muy pedorrísima Pero bueno No estamos aquí Lo acabamos De hecho Ahí lo pueden ver Muchachos Lo terminamos Como los grandes A pesar de que El maldito juego No daba de sí Lo terminamos Lo hicimos perfectamente Y esto Vamos a hacer exactamente Lo mismo Muchachos Lo mismo Vamos a terminarlo A pesar de que El maldito juego No le guste Que lo acabe Yo creo que La de cagar Así como No, no, man Me caga Ay, mucho Madre Pate, pate, pate Yes Así como No quiero Que me termines Quiero ser eterno Quiero vivir En tu memoria Por siempre Quiero que me recuerdes Como ese juego Que no pudiste pasar Chingao No le di Shitballs Así va a ser esto Muchachos No, no va a ser así Muchachos Lo vamos a terminar Y lo vamos a terminar Bien Nada de que Ay, es que Ay, biche De juego No me quiere Aunque no me quiera Muchachos Aunque no me quiera Vamos a terminar Vamos a hacerlo Como los grandes Demonios Aguas Aquí uno Eso Ya vi que las bombotas Ay, güey Ya vi que las bombotas Muchachos Tienen que rebotar A fuerza en alguien O sea, tienen que Reventarle su mauser A alguien Porque sin Uy, hijo de tu madre Pate Uy, uy Uy, hijo de tu madre Aguado, aguado, aguado Aguado, aguado Aguado Oh, shit Oh, no sé Qué pasó Pero Estuvo fea La experiencia, eh Aguado Vamos a matar A esos güeyes Rápido Eso Es que hay que tener Suficiente power Para poder llegar Con el jefazo Ay, güey Es que esta presión Tiene de todo Todos los pinches Barrotes Les falta uno Les falta uno, muchachos No chingados Pretenden que sea De máxima seguridad Si les falta Un chingado barrote Yo, ¿por qué sigo Disparando? Pues no sé Pero se ve bonito Oye Shadow Dog ¡Alto ahí, perro! Literal Shadow Dog está aquí Te detendré Porque estás causando Mucho revuelo aquí Ah, a la baraja Mejor ríndete, amigo Nopi Vámonos ¿A quién le pego Y con qué? Es por tu seguridad Ay, cabrón Me aventaron Como un cabrón al ruedo, ¿no? Vámonos Oh, oh, shit ¿A quién le pego? Venga, señor Venga Venga Oh, ya vi dónde Se le pega Ya vi dónde Ah, shitballs Shitballs Ah, ah ¿Qué pasó? ¿Me dejó ciego? Ah, no No es cierto, muchachos Es que le madreamos Un poquito ahí La naricilla Eso Oh, hijo de su madre ¿Vieron cómo se puso Bien pinche altanero Y loco? Ah, mis ojos No, ¿por qué te metes Con mis ojitos? ¿Qué te han hecho? ¿Están tan de madrera Estos güeyes? Ahí está, ahí está ¿Dónde vas? Ahí Boom Boom Sácalo acá Tú también Eso Con eso tienen Con eso tienen Aguado, aguado Viene sobre mí Viene por mí Viene por mí Me volvió ciego de nuevo Como que Siento que no le está Funcionando la estrategia A ese güey Y aún así Está necio En hacerme ciego Este cabrón Vámonos, vámonos ¿Qué onda? Ahora aquí le pego No, seas cabrón, hijo Aguado Ah, la madre Sí me está chingando Bien feo Es que estas madres Me están distrayendo Aquí le pego Ahí ya te vi Eso Esto seguramente Le dolió al perrín Aguas, aguas, aguas Que ahí va la cegadora Ahí va la cegadora Yo sigo dando vueltas Sí Demorios Este güey anda Con todo el hijo De su madre Aguado Ahí está Ahora ven Ven muchacho Ven Cómete esa Cómete esa La cegadora No te funcionará más Perrín Espérate Espérate ¿Dónde te tengo que dar? Ah, este güey Estaba aquí al ladito El cabrón Oh, hijo de tu madre Órale ¿Dónde está? Abre Es que abre ¿Ya le di algo? Ahí está Ahí está Este, este, este Es el que faltaba Shitballs Oh, fuck Güey, me voy a morir Este cabrón Tiene todas las de ganar Oh Ya le reventé la madre A alguien Pero Oh Aquí una, una Eso Eso Eso, demonios Es que la maldita cegadora Se pone bien asqueroso El perro Eso 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 No le bajamos Más que ni madres Pero bueno Eso Están bien castrosos Los güeyes de atrás Qué pinche Qué pinche desesperación Cabrón No No Estoy a punto A punto de morir A punto de morir Oh Oh Les digo estar muy cerca Estos No Se los dije Ya regresaré Muchachos Mira ahí Me voy De pinche cabeza Demor Ya regresaré Ya saben el procedimiento Que tenemos que hacer Ya volvimos Muchachos Ya vamos un poquito Adelantaditos En esta onda Ya para su deleite Ya nada más Ahí le damos la vueltecita Un rato Ya no vamos tan Tan desde atrás ¿Verdad? Porque si no Imagínate todo el pinche día Aquí No man Ya Pinche robot Trae su protector El hijo de su madre Pero bueno Oigan este Este perrote Que anduvo ahí Andaba muy confuso Había tantas cosas En movimiento Que no 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 captaba Nada más No hallaba El momento Ni cómo Chingas hacerle Pero bueno Ahora ya estamos En No puedes detenernos Ya estamos En otra vez En vísperas Estamos ahí Al ladito Demonios Pero no encuentro O sea Una vez que le di ¿Saben qué? Yo creo que me distraje Mucho con las cosas De atrás En vez de dispararles Y desmadrarlos Estaba muy entretenido En destruirlos Al full ¿No? Afortunadamente Venimos con más Powercito Con más cosita Para poder detenerlo Vámonos Skip 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 Ya vi tu transformación Muchachos Yo sé que estás Muy orgulloso De esa madre Pero porfa Si te encargo Ahí al que le tenemos Que darás al perro policía Porque el otro perro Ese Es como invencible El perro policía Tiene naricita amarilla Y la des La plaquita amarilla Todo ese pedo amarillo Muchachos Así es que yo creo Que hay que Desmadrar estas rápido ¿No? Ahí está Mira vamos a una Y los de allá atrás Vámonos A dispararles A diestra y siniestra Muchachos Pura bombota No hay problema No hay problema Vamos bien Vamos bien No te preocupes Muchachos Eso Mira ya le damos Ahí a la naricilla Verte Ya no tengo energía Bueno Ahí está Se llena Ahí está Se llena Muchachos No hay que preocuparnos Aquí el chiste Ah shit Me dio esta madre Ah shit Ah Ese güey se fue a entregar Ay cabrón Como son castrosos Vámonos Mira ahí tiene naricilla Naricilla pilla Naricilla pilla Eso Rebotando Rebotando Ah como me dio cabrón Eso Eso Chíguele 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 Ah fuck me Entró ese Es que castrosos Ustedes Eso Ahora aquí Ahora aquí Eso 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 Estamos dando Estamos dando Le estamos dando Eso Le destruimos Su Vete Vete Oh shit El caballito loco Si me dio Me dio Hijo de tu madre Aquí vamos a estar Tres días O que chingados Eh No quiero estar Tres días Bomba Bomba nuclear Como chingados No 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 Estos güeyes también me dan un chingo Eso 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 No hay vex La cegadora No hay problema Ya me acostumbré A tus porquerías Espérate No estoy tan acostumbrado Aguanta 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 No Ya me pegaron No Ya me desmadran Demonios Que voy a hacer Con este maldito nivel Si cada vez que me matan Tengo que reiniciar Todo hasta abajo Demonios Allá vamos La última Y nos vamos Vamos llegando muchachos A esta última oportunidad Al menos de este capítulo Va a estar cañón Va a estar bastante complicado Me distraigo O con los de atrás Y pierdo La misión De estarlo fregando Por delante Que Bueno Vamos a ver muchachos Estrategia Vamos a pensarla Antes de que empiece Estrategia Hay que pegarle Y disparar todo Así Para desmadrarlo Y al final A ver Vemos que rayos Hacemos con los otros ¿No? Ya ¿Qué pasa? Vámonos Vámonos Aquí le estamos dando Aquí le estamos dando Venga Ahí vienen los de arriba Vienen los de arriba Perfecto Vamos a poner atención Muchachos Sé que es complicado Sé que nos cuesta Pero hay que darle Si se puede Demonios Si se puede Vamos Dale aquí la naricilla Naricilla Eso Eso Aquí le quitamos Algunos Quitarle Los Eso Aguado 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 Ay cabrón Dale 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 Oh hijo ¿Quién me pegó? ¿A qué hora? ¿Por qué? Qué chingados Oh shitballs ¿Qué rayos contigo hijo? Estás cañón De repente De repente No sé que me pegó No sé que me pegó Sí vi los chingados Mira Ah eres tú hijo de tú ¿Por qué salen por abajo Estos hijos de su madre? ¿Por qué salen por abajo? Es que me empiezo a ir de este lado Es que me empiezo a ir de este lado Me empiezo a perder un poquito Le estamos dando En su madrecilla Muchachos Le estamos dando Nada más que sí está muy complicado No sé si lo pasamos ahorita Mucho Tengo mucho miedo Aguado 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 Ahí está Aquí es que aquí de repente salen Weys Que no te los esperan Muchachos Oh shitballs Oh shit No 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 Oh Oh Aquí salen por abajo Salen weys Que no te esperan Muchachos De repente Te están friegue Friegue Chingue Chingue No hay oportunidad Oh shitballs Oh shitballs Oh shitballs Oh shitballs Oh demonios Tengo muy poquita sangrita No Jejeje Ah yo estoy dando vueltas A lo loco Demonios Sálvame Diosito Sálvame Ay Ay Ahí está Ya le vamos a darle Oh la cegadora La cegadora Mientras 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 Nada Nada papi Nada Oh demonios No ma ¿Cuándo le voy a bajar algo Demonios? Esto está Oh Esto es tu imbécil No 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 Aléjense Yo estoy dando vueltas A lo loco Muchachos Porque es más fácil Que estar aquí Con estos güeyes Oh shit Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Gastando todo Gastando todo Lo que tengo No No Aléjense No Oh shit Tengo máximo dos golpes Muchachos Creo Creo Oh shit Volteate cabrón Volteate Oh 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 Aquí dale Eso destruye Todo lo que puedas Eso Oh shit Oh no Aléjense Oh no Aléjense Oh Oh shit Ah Ah Este cabrón Me disparó A quemarropa Como chingas Mijo Como chingas Cabrón Eso 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 Volteate 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 Están Alquita No Maldita sea Vete al demonio Tú maldito Perra Esqueroso Pero vieron No le bajé Ni la maldita Mitad Demón Muchachos Bueno Aquí vamos a dejar Este capítulo Porque me está sacando De quicio No tanto lo del nivel Sino el hecho De tener que repetir Todo Y todo Y todo No me estoy quejando De que no haya checkpoints Muchachos Pero También no seas malo Güey Ya me chingué Todo el nivel Déjame pelear Contra el malo O algo así Pero bueno muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Vamos a derrotar Ese maldito perro Asqueroso Que anda Anda de mañoso Anda muy mañoso Muchachos Porque se le baja Muy poquito Por golpe ¿Eh? ¿Eh? Y no crean que no me di cuenta Maldito perro asqueroso Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Muchas pero muchas Gracias por ver Y apoyar este canalito Que juntos creceremos Hasta Hasta donde queramos Demón Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Bye